Música ecuatoriana Y este es el estilo de la banda azul De la fuerza aérea y cuacoliana Enche de todo Música Esto no es una banda Esto no es una banda Esto es una bandota Música Con cariño Allá en España Para que bailen Todos los ecuatorianos Música Para que bailen Para que voces Con Dios vive de tu patria Este Ecuador hermoso Con esta música Nunca se olvidarán de Santa Tierra Viva la fuerza aérea Viva nuestra música Viva nuestra música Y ahora Vamos a bailar Con mi linda Yaruqueña Música Dando la vueltita Dando la vueltita Eso Sacando el pañuelito Haciendo una bombita Haciendo una bombita Y con esta música Te invitamos A los carnavales en Apato También en Guaranda Chimbo Y San Miguel de Bolívar Música La banda azul Te invita a bailar Ecuatorialamente Música Donde están los invitados Que no se ven Vean Póngase a bailar Póngase en ambiente Póngase alegre Eso Bueno Y ahora Todo el mundo Conmigo Con fuerza Viva el 27 de octubre Música El aniversario De nuestra gloriosa Fuerza Aérea Música Pasó un avión Cafir De admiración A los pilotos de guerra Música Y sigue 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 la música En Ecuador Lo mejor Venga bailando Ey 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 Eso Sacando el pañuelito Así Música Esta es la banda azul Mi respeto de banda Que bonito Que tocan Ay Música Viva nuestro Ecuador Viva nuestro Ecuador Viva